Le da bronca que no tenés una puta cirugía, le da bronca que sos bonita, le da bronca que brillás, que tenés toda una vida por delante, que tocas el piano como los dioses, que tenés 21 años y sos profesora de piano, concertista o... ¿cómo es que se llama? Pianista internacional. Pianista internacional, exacto, le da bronca. Nadie de acá no estudiaba en su vida. Sí, pero fue diputada. ¿Por qué? Porque se casó con el intendente. Vamos, vamos, vamos. Por eso ya está... Sí, por eso. Yo no me como ninguna lletita. Yo... Cuando salga de acá voy a ver qué leyes hizo como diputada. Quiero al conservatorio, es un montón. La cosa que nadie lo ve, nadie lo sabe, ni lo entiende. Yo sí. Sí, vos sí. Y bueno, punto. Pero otros no va a comer. Acordate siempre.